Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Sparking Zero, Dragon Ball Budokai-ten Kaechi IV. Han salido muchas novedades, tenemos aquí los personajes de Dragon Ball Sparking Zero y vamos a ir analizando los nuevos personajes. Mientras esperamos a las ediciones, a las versiones, a que llegue el 11 de octubre, que va a marcar una fecha brutal en la era de los videojuegos de Dragon Ball, tenemos aquí a nuestro Goku Ultra Instinto como nuevo personaje. Goku Ultra Instinto, no sé si estáis viendo el ratón, no sé si en Characters, es que la página va un poco lenta porque está entrando mucha gente, antes dejaban ver las imágenes, ahora está un poco complicado. Tenemos nuestro Goku Ultra Instinto como nuevo personaje, estos son los nuevos personajes que se han revelado, ¿no? De Dragon Ball Sparking Zero, Son Goku Super, Dragon Ball Super Ultra Instinto. Luego tenemos a Gohan Teenager Super Saiyan 2, que este Gohan me ha gustado bastante. Tenemos a Gohan del futuro, a Gohan del futuro Super Saiyan, pero el nuevo es Gohan Teenager Super Saiyan 2, que me llama bastante la atención. Tenemos a Golden Freezer, por aquí, que está muy bien, por supuesto. Tenemos a Raditz, Raditz se ha confirmado como personaje, como no iba a estar Raditz en Dragon Ball Sparking Zero 1. Tenemos a Goku Black, a Zamasu, que también se han confirmado, y tenemos a Jiren también. Voy a ver si puedo, vale, un momentito, voy a ver si puedo cancelar la traducción, vale. No traducir nunca este sitio, a ver si me deja abrir los personajes, porque antes me dejaba abrir las fotos, y ahora no. Bueno, da igual, voy a intentar cambiar de navegador, vale. Los personajes que están saliendo aquí, es que son una barbaridad, yo no entiendo cómo hacen estas cosas. Yo creo que este juego lo va a petar, o sea, este juego lo va a petar. Creo que podemos ampliar la imagen, lo hemos conseguido, creo que podemos ampliar la imagen, voy a intentarlo, vale, voy a intentarlo con todos vosotros. Voy a intentarlo, a ver si podemos ver las imágenes ampliadas, sería brutal. ¡Olé! Lo podemos ver aquí ampliado, ¿eh? Vale. Vale. Tenemos aquí a Juan, como estáis viendo. Es más, lo podemos ampliar más. ¿No puedo hacer más grande esto? No. No, no puedo hacerlo más grande. Bueno, tenemos aquí a Goku Ultra Instinto. ¡Uuuh! Jesús, que es brutal. Es que es increíble, Goku Ultra Instinto. De hecho, este Goku Ultra Instinto me gusta mucho, y me voy a guardar la foto de narices, ¿vale? Hemos dicho que tenemos a Juan Teenager, hemos dicho que tenemos a Golden Freezer. estos gráficos de este juego tienen que ser espectacular. Tenemos a Golden Freezer, como habéis visto. Tenemos a Raditz. Raditz nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado Raditz, pero bueno. Lo tenemos ahí, ampliado. Si queréis ver de los mocos, pues lo podéis ver. Tenemos a Bardock, que nos lo hemos saltado antes, ¿eh? Nuestro amigo Bardock, que está aquí. Además, Bardock Z, que a la gente le gusta mucho el Bardock Z. Hombre, tenemos a Goku Black, también. Tenemos a nuestro amigo Goku Black. Vamos a guardar la imagen también. Me parece espectacular. Tenemos a Zamas. Tenemos a Zamas por aquí también. El límite de detalle y gráfico es impresionante, es impresionante. Y luego tenemos a Jiren, que Jiren es un personaje bastante cariñoso, ¿no? En la saga de Dragon Ball. Me parece increíble este personaje. Me parece brutal. Y chicos, vamos a disfrutar del Dragon Ball Sparking Zero como nunca. Este Jiren es 100% Full Power, ¿vale? Se acaba de confirmar. Jiren 100% Full Power. ¿Yo qué os recomiendo? La edición coleccionista. Para mí, la edición coleccionista, para mí es la mejor. Para mí es brutal. Pero vosotros tenéis que decidir. Para mí, a mí me gusta más la edición coleccionista, porque disfrutas de un montón de cosas. Y se van a venir más cositas y más novedades de Dragon Ball Sparking Zero que os van a gustar, que os van a gustar al canal. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que le deis al botón de like, que os suscribáis, que os haya servido esta información. Quiero en los comentarios saber si tenéis ganas de disfrutar del Dragon Ball Sparking Zero, si tenéis ganas. Y nada, muchísimas gracias. Canal secundario oficial en la descripción. Canal secundario, donde subimos noticias de videojuegos y lo hacemos, pues bueno, pues de lunes a jueves y viernes, sábado y domingo, hacemos directos. Gracias por estar aquí. Espero que le deis al botón de like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chau!